Vamos Ah, me puso más nervioso Ahora sí Me puso más nervioso de lo que estaba Ahora me sientes nervioso Como amigo Todo nervioso quedan muy bien Muchas gracias Dos, cuatro Dos, tres ¿Dónde están las gentes? La vida hoy se va de vuelta No queda nada Que tomar La situación Se da de nuevo Es el momento De acabar Es un ataque de locura ¡Quiero verlos putos! Es un ataque de ansiedad Es un ataque de ansiedad Sin tener Corazón El silencio Encimando ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! 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 Sin palabras, muchísimas gracias Leo Aguante pecho fierro, eh Aguante rock nacional ¡Vamos los cactus carajos! ¡Vamos! No se olviden Que todos los que estamos acá Tuvimos un antes y un después En esta Farsa, en este Episodio tan amplio Que arroba los putos en el mundo, ¿no? Son todos unos putos sobrevivientes En la suerte, malo, bien Aguante, salud por ustedes, salud por nosotros Y bueno, vamos a ejecutarlo ¡Vamos! Casi vas escapando del tiempo La vida es tu lamento Otra vez de que esté en la vida Estipando la mentira Y volver a romper Lo que queda si venció es tu ser Esto es lo que más hay El poder está dentro Y así pasa la amenaza Nadie sale de casa ¿Dónde es que va la vida? Esquivando la mentira Y volver a ver Lo que queda en silencio 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 Como dice El poder está dentro Corazón, un destino Serás un vien latino Corazón, un brinón, un destino En silencio Ya no ves Todo es cierto, aunque quede el silencio Hacia donde esquiva la vida, esquivando la mentira Para ver, lo que queda el silencio es tu ser Es un secreto, el poder está dentro Corazón de tu destino Corazón y el latino 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 Oh, corazón tan vestido Corazón y el latino, corazón brindó el destino 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 Sus voces tiemblan con el viejo y cuando se larga a coger Lástima con espinas, espinas en el corazón Espinas en el corazón Camino bajo un cielo azul, sobre los huesos van mis pies A un paso de la ingenuidad, a dos de la vergüenza Vamos temprano a trabajar, creyendo que todo da igual Las fotos en la multitud, clamadas con espinas Espinas en el corazón Espinas en el corazón Espinas en el corazón Espinas en el corazón ¡Vamos arriba! Eso es para ustedes gente, muchísimas gracias ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! Nos vamos con esta Oh, quiero ver fuego Quiero verlos a todos, carajo ¡Vamos arriba! ¡A romper este puto piso, carajo! ¡Vamos! ¿Dónde está la sangre, loco? ¡No se entiende el menú, pero la salsa abunda! ¡A romper este puto piso, carajo! Soy un gourmet que huele eternamente mal ¡Viva! Viejas con fotos que no dan respiro Al caníbal que hay en mí Siendo siempre recibido en un banquete así Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos De presa seca de oro, falso de vermón Me arrancan el cerebro mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón Y me cuentan cuentos, salir a dormir ¡Oh, oh, oh! Me corren con el vestido ¡¿Cómo dicen?! ¡Vamos! 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 Por favor que los labios no se agarren Me cansé de tanto esperar Cuando el fuego crezca quiero estar allí Y un cordero de mi estilo Y un caníbal de mi estilo Y un cordero de mi estilo Y un caníbal de mi estilo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es un placer estar acá abajo! ¡Aguantame cargol! ¡Aguanten ustedes! ¡Tenemos la realidad firme! ¡Vamos los cantos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vamos Rulo! ¡Aguantame cargol! ¡Aguantame cargol! ¡Aguantame cargol! ¡Aguantame cargol! ¡Muchas gracias gente! ¡Gracias por todo! ¡De corazón! ¡Gracias por todo! ¡Nos vemos en la próxima! Y gracias por ser parte de este caso ¡Salud gente! ¡Nos vemos! ¡Aguantame cargol! ¡Gracias por todo! ¡Aguantame cargol! ¡Aguantame cargol! ¡Gracias por todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.